¿Qué es la historia de América? Habría que empezar por pensar que América, antes de que ocurriese el encuentro con España, estaba muy densamente poblada y de forma muy variada. Había muchísimos grupos sociales y culturales en diferentes regiones y cada uno de ellos también tenía adaptaciones particulares o propias a cada una de las regiones o climas o medioambientes que ocupaban. Entonces, sí efectivamente ocurrió cambios en la manera de ocupar el territorio al momento de la llegada de los españoles, que venían primero de una manera sorprendida, digamos así, no esperaban encontrar esa tierra, no esperaban encontrar esa forma de vida y ese modo de ocupación. Pero a la vez, yo diría que no solamente se trató de una modificación unidireccional, de una sola vía. Pienso que más bien estamos hablando de modificaciones de parte y parte, que implican que el español trae una manera de ver, una manera de concebir la ocupación de un territorio costero, peninsular o tierra firme continental, pero también la adapta mejorando lo que hasta ahora puede hacer o siente que conoce en función del éxito que encuentra en la manera de ocupar por parte de las poblaciones indígenas. Entonces, es una manera de fundir e intercambiar, aún involuntariamente, conocimientos y modos de hacer que terminaron creando, de hecho, lo que hay en América, que es una sociedad totalmente distinta. Es una pregunta un poco muy general, muy amplia. Habría que pensar en cada una de las regiones, los tipos de ambiente en los cuales estamos hablando, y cómo era la situación previa a la implantación del sistema colonial español. Hay partes en América en las cuales se está comenzando a desarrollar, tiene, digamos, como unos 10 años la línea de la arqueología urbana. Sin embargo, no es una línea muy longeva que podamos considerar dentro de lo que significa hacer arqueología de contextos urbanos o urbanizados. Principalmente se está desarrollando ahora mismo en Panamá Viejo, como parte del proyecto arqueológico Panamá Viejo. Conozco casos en algunas de las islas del Caribe, y un poco, bueno, un poco no, de hecho, la más longeva de estas líneas de investigación tiene relación con los contextos mexicanos. Sin embargo, podríamos decir que es poca, es muy reciente, muy joven como línea de investigación. Los primeros resultados se están publicando hace unos 5 o 6 años. Y en el caso de Panamá Viejo, apenas podemos decir que hace unos 3 o 4 años ha comenzado a producirse conocimiento respecto a este pasado histórico con relación al urbanismo, a la urbanización de sitios que anteriormente tenían una manera más indígena de hacer, que era una manera más autóctona, separada, distante entre sí y con interrelaciones eventuales, específicamente para la parte de Panamá. Ha sido sorprendente encontrar un montón de paralelismos, aunque no directamente factibles de ver tan transparentes en el caso de Panamá Viejo, visto que es un sitio arqueológico, es el primer asentamiento de la ciudad de Panamá que actualmente se encuentra en ruinas. Por consiguiente, ese estado ruinoso ha implicado que se requiere mucha arqueología para poder interpretar, entender cómo era la relación de las unidades sustantivas del urbanismo que estaba funcionando hasta 1671, enero, cuando llega la invasión pirática inglesa. Y sin embargo, sí es factible de verlo más transparente, más evidente, con una correlación más clara en lo que significaría el segundo centro histórico de la ciudad de Panamá, que actualmente es conocido como casco antiguo. Podemos ver la relación entre el ancho de las calles, las alturas de las edificaciones principales, la distribución en relación a una planta de asentamiento urbano costero y la adaptación de esa retícula, ese sistema herencia romana de distribuir a escuadra y a cordel la ocupación del territorio adaptando a un área costera. En el caso de Panamá Viejo, por ejemplo, tenemos una plaza excéntrica en un costado con la catedral a un lado, lo que acá sería el edificio ayuntamiento, en Panamá Viejo era el edificio del Cabildo, el primer asentamiento del Cabildo, que luego se mueve, pero hay ciertas similitudes inclusive en la manera en que crece a partir de la esquina de la Plaza Mayor hacia norte y este, como es el caso de la Laguna. Sin embargo, mucho más evidente, repito, es lo que luego se traslada y se implanta con más de 100 años de aprendizaje en Panamá Viejo se modifica y mejora ese sistema que cuando se construye en un casco antiguo a raíz de la mudanza de la ciudad se depura aún más. Sin embargo, tenemos el mismo caso, una adaptación a una línea de costa que condiciona la manera de ocupar el territorio con una plaza también intenta ser centralizada y sin embargo termina siendo excéntrica o relativamente excéntrica con un crecimiento condicionado por la costa y la necesidad de ocupar el área más hacia una tierra más firme, un área más fácil de controlar como es alejarse de la costa, alejarse de los ríos. Sí hay muchas similitudes. Yo diría que las principales están en la sensación de la relación entre las alturas de los edificios, el ancho de las calles y la relación con el núcleo o el corazón de las ciudades siglo XVI, XVII que tiene que ver directamente con la plaza y con los edificios principales de administración de justicia y o el gobierno que son la catedral y la influencia de la religión cristiana y los edificios administrativos como el ayuntamiento o el cabildo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!